Buenas, te doy la bienvenida a este podcast que viene a ser un timbre en tu desarrollo personal, una llamada de atención. Pretendo aportar reflexión en tu día a día con la intención de que aprendas y que disfrutes. Soy Gorka de gorkafernandez.net. No sé lo que te lleva a escuchar este podcast, no sé siquiera si lo haces con frecuencia. Te cuento cuando escucho yo un podcast. Yo lo hago cuando aprendo, lo hago cuando me entretiene, lo hago cuando me acompaña. Como los buenos amigos, los podcasts que escucho con exquisita fidelidad son pocos y uno de ellos, uno de esos podcasts de cabecera de mi lista de reproducción es Diarios de un Nomad. Por lo que entenderás lo importante que es para mí este episodio en el que cuento y conversaré con el creador de Diarios de un Nomad. Hoy hablaré con Raúl Hernández González. Hola, Raúl. ¿Qué tal, Gorka? Buenas tardes. Buenas tardes de confinamiento. Y tanto. Una más que no sé ni cuántas lleva. Hoy estuve haciendo la cuenta, ya no sé si son tres, cuatro semanas. Digo, da igual. Hasta que termine. Lo que sea. Permíteme que te presente Raúl. Raúl tiene entre muchas de sus virtudes la suerte de haberse formado en la capital del mundo, Bilbao. Concretamente en la Universidad de Deusto, en Administración y Dirección de Empresas. Se dedica a realizar proyectos de consultoría y ayuda en procesos personales acompañando a través del coaching. Como hemos dicho, es el productor, realizador, editor, guionista de Diarios de un Nomad y algún otro podcast. Déjame preguntarte, Raúl, ¿qué recuerdos tienes de Bilbao? Bueno, recuerdos todos. Yo pasé siete años allí. Desde que me fui a estudiar, yo nací en Salamanca, me fui a estudiar a Deusto. Empecé a trabajar allí, conocí a mi mujer allí y sigo yendo con frecuencia, con lo cual no llegan a ser recuerdos. Es simplemente otra parte de mí, otro de las facetas de mi identidad. Oye, qué curioso. Cuando la gente de Bilbao se iba a estudiar a Salamanca, uno de Salamanca se iba a estudiar a Bilbao, ¿no? Me lo preguntaban un montón. Y dice, claro, es que viviendo en Salamanca, ¿cómo? No es lo mismo vivir en Salamanca, en una residencia, en un colegio mayor, en un piso de estudiantes, que vivir en casa de tus padres. Entonces, la experiencia de salir de casa de tus padres para irte a estudiar donde sea, creo que en sí mismo tenía valor. Y bueno, fíjate, es curioso, mis padres trabajaban en la caja de ahorros y tanto el presidente de la caja de ahorros como el director general de la caja de ahorros. Sus hijos, ellos mismos y sus hijos, estudiaban en Deusto. Entonces, para mis padres, el que yo estudiara en Deusto era como un símbolo de ascensor social, ¿no? Y ese fue el camino que me llevó a Oilo. Preguntabas por recuerdo, yo recuerdo la primera vez que fui a hacer el examen de ingreso en la facultad. Todavía, pues, acercarme, me llevó mi padre y acercarnos por la noche dando un paseo al Puente de Deusto por la parte del centro. Y decir, joder, yo para ahí no cruzo. Estamos hablando del año 94. A ver si se va a abrir, ¿no? No, y pues toda la parte de los contenedores y todo aquello oscuro, en fin. Escalduna, escalduna, claro. No daba la sensación de ser una zona muy paseable. Por lo cual, vi toda la transformación de Bilbao. Todos esos años brutales de cambio. No habían visto, esto es un turista en su vida, ¿no? Y ahora no hay más que, pues eso, pasajeros de cruceros bajando a ver el Guggenheim, ¿no? Es como fascinante cada vez que voy por allí. Es un poco como... A mí me ha pasado lo mismo contigo, como tú, en el sentido con San Sebastián, ¿no? Yo vivo y vivía en Baracaldo, ahora estoy en Sevilla. Vivía en Baracaldo y fui a estudiar a San Sebastián. Y me da la sensación... Fue la primera vez que viví fuera de casa de mis padres. Entonces, me da la sensación que son esos mismos recuerdos que tiene uno con su primer amor o la primera novia, ¿no? Es como la especie de, bueno, esa ciudad diferente a la madre. Sí, que te adopta, ¿no? Es la primera vez que exploras algo por tu cuenta y la haces tuya. No es vicaria de tu experiencia con toda la familia, sino que es tuya propia, ¿no? Y ahí ahora estás en Aranda del Duero, que imagino que estarás deseando salir para comerte un buen cordero. Pues fíjate, si te digo la verdad, lo que me llama es salir para dar un paseo por las viñas. Lo del cordero puede apetecer, pero con uno al año vas que chuta, porque es pesadito. Pero sí, mi rutina incluye mucho el salir a caminar, porque a cinco minutos estás ya en el campo y estás rodeado de viñedos de la denominación de origen. ¿Cuál es? ¿Rueda? No, Rivera del Duero. Rivera del Duero. Ah, Rivera del Duero. Hasta allá. Sí, va toda la parte más de Soria, Aranda, Peñafiel y toda la carretera que nos une con Valladolid, pues es donde están todas las bodegas. Y eso es lo que estoy echando más de menos. ¿A mí que las viñas me gustan más en otoño? Yo es que las disfruto todo el año, o sea, es que me da igual. Si sales durante la época en que están cortadas y rugosas, es como un paisaje muy castellano, ¿no? Pero luego cuando es la primavera, el verano, empiezan a estar frondosas, empiezan a estar con las uvas, pues es un... Y sobre todo es tranquilo. Yo que estuve viviendo también años en Madrid, pues el contraste, en fin, yo siendo chico de provincias, pues me gusta esta cosa de la provincia. Qué bueno, qué bueno. Oye, ¿y qué es un nomad? ¡Buf! ¡Qué bonita pregunta! Fíjate que yo, uno de los problemas que he siempre tenido en mi carrera profesional es encontrar una etiqueta que me ayudase a definirme o con la que me sintiese cómodo. Y cuando di con el concepto de nomad, me sentí muy identificado. Nomad es un término que viene del know, del saber, y nomad, nómada, ¿no? Nómada del conocimiento. Alguien que va de sitio en sitio, yo me lo imagino, no sé si recuerdas al del pequeño saltamontes, ¿no? Al de Kung Fu, que iba de pueblo en pueblo resolviendo entuertos, ¿no? Y cuando acababa con su tarea, pues cogía su mochila o su atillo y marchaba a otro pueblo. Esa visión del profesional que llega a un proyecto, aporta valor a ese proyecto, se alimenta de ese proyecto, que para mí es una parte muy importante del proceso, ¿no? El intercambio de valor. Y con lo aprendido y con su mochila un poco recargada, se va a otro sitio a seguir aportando valor. Y con esa visión me he sentido mucho más identificado que con la del consultor genérico, con la que me identificaba más al principio. Porque creo que tiene una parte de estilo de vida, ¿no? De saber que no estás bajo el paraguas de una gran empresa, de saber que estás un poco sin saber cuál va a ser tu próxima etapa en el viaje, de mucho enriquecimiento, de mucha variedad. No sé, me gusta. Y fíjate que curiosamente el término, si lo buscas en Wikipedia, en su momento cuando yo lo buscaba, le habían quitado la entrada en Wikipedia porque consideraban que no era un término de uso general, que solo lo había acuñado el señor que lo había puesto de moda y ya está, porque no había cuajado. Y sin embargo, a mí me parece que es un término que encaja fenomenal con cómo yo vivo mi experiencia profesional. ¿Y para ti es un cuaderno de bitácora real que te sirve diarios de un know-what? Sí, ha evolucionado. Tú piensa que yo empecé mi blog en 2004. No estaba ni casado, desde luego no tenía hijos, no vivía donde vivo, en fin, ha pasado una vida entera. De hecho, empezó llamándose el blog del consultor anónimo y vida de un consultor. Sí tenía esa parte un poco de diario, de ir contando las cosas que te pasaban. Además, con la cosa esa del anonimato, pues podías plasmar de una manera un poco cruda las ilusiones, también las decepciones, las frustraciones, en fin, todas las cosas que llevaba que encontrase los proyectos, siempre de forma muy prudente, siempre de forma muy genérica para no identificar a nadie, pero con una sensación de que podías ir poniendo ahí tu verdad. Con el paso del tiempo, pues eso fue evolucionando y al final salí, por así decirlo, del armario bloguero y empecé a firmar con mi nombre y he ido evolucionando. Pero sí, sí tiene una parte de diario, por lo menos una parte de ir reflejando las cosas que a medida del tiempo me van interesando, me van llamando la atención. Diría que es un buen termómetro de por dónde andan mis intereses. Es verdad que una vez que empecé a firmar con mi nombre, pues perdió esa parte a lo mejor de que las cosas más íntimas se van al diario de papel y no van al diario de internet. Hay diario de papel. Hay diario de papel con muchas fechas en blanco, pero hay diario de papel. De vez en cuando sí me viene bien soltar las cosas por ahí. Pero sí, sí es un buen termómetro de las cosas que me van interesando, de por dónde va mi cabeza, por dónde van mis sensaciones. Bien, estamos a puntito de llegar al episodio número 100 de Diarios de Unomad. ¿Habrá especial? Pues sí, fíjate que no soy yo muy fan de las fechas señaladas, pero incluso a nivel personal, a mí me pones unas navidades o mi propio cumpleaños y es como, pereza, ahora toca hacer... Del cumpleaños de la mujer te acordarás, ¿no? Me acuerdo de todos, pero no soy especial, me fan. Tengo que reconocer que con lo de mis hijos tengo que hacer cálculos, pero sí. Pero es una cuestión de que, por un lado tengo la sensación de que sí, pero por otro lado tengo la sensación de que, en fin, con hacer una mínima mención y un poco al camino recorrido, ¿quién me iba a decir que iba a haber llegado aquí? Por ejemplo, con el blog sí solía hacerlo, ¿no? Cada año, cada 15 de diciembre, que es cuando empecé el blog de 2004, pues hacía una referencia, ¿no? Pues un año más y tal, pero llega un momento en que dices, bueno, pues sí, pero ya está, no tiene más de especial. Así que no sé muy bien qué haré. También como con este rollo del confinamiento se nos han alterado tanto los ritmos en todos los sentidos, pues no sé cuándo llegará realmente el episodio número 100. Sí, no sabes muy bien cuándo llegará el episodio número 100 porque tú no tienes una frecuencia, dones cautivo de una frecuencia. En uno de tus episodios dices, publicar pana es tontería. Correctísimo. Hubo una época, llegué a escribir un post que decía que esto era el hablar por hablar, ¿no? La sensación de que muchas veces en los medios tradicionales, pues tú tienes 48 páginas de periódico que rellenar, o tienes 45 minutos de telediario que rellenar, o una hora de programa de radio por rellenar, y te tienes que inventar contenido para rellenar esa hora. Da igual lo interesante o no interesante que sea, porque tú estás comprometido a cubrir esa frecuencia de publicación. Y dije, oye, pues tengo un medio que es mío, que no soy preso ni del tamaño de los posts que tengo que escribir, ni de la frecuencia de los posts que tengo que escribir, ni del tono, puedo hacer lo que me dé la real gana. O sea, ¿por qué autoimponerme un criterio, una frecuencia de publicación? Y he sido muy feliz con ese enfoque. Hubo una época en la que yo escribía en blogs, por dinero, en blogs comerciales, donde había ciertos requerimientos de frecuencia de publicación. Y acabé hasta el gorro. Esa sensación de levantarme por la mañana, ¿de qué escribo hoy? ¿Tengo que inventarme dos posts? Realmente no siento que tenga nada interesante que decir y aún así voy a escribirlos porque se supone que debo hacerlo, porque esto alimenta la maquinaria. Entonces, para mis publicaciones personales decidí que no lo iba a hacer. Y eso me ha llevado a tener épocas en las que a lo mejor he publicado una vez cada tres meses y a lo mejor otra vez te coge la alegría y publicas dos o tres veces por semana. Y la sensación es que yo me encuentro muy cómodo con eso. Cuando la gente me dice, ¿cómo llevas tantos años con el blog? Pues probablemente porque no me he obligado a nada en concreto. Con lo cual es un territorio muy libre para mí. Eres además muy perfeccionista. No es el objetivo. Desde luego que no. Pero sí que te gusta en algunos episodios, en otros no. En otros simplemente te pones, hablas y terminas, saludas y ya está. Pero hay algunos en los que hay como una especie de embellecimiento del podcast porque dices algo y pones un sonido. Haces referencia a una frase de una canción y pones esa misma canción. Hay una edición y una producción propia currada. Bastante currada. Bueno. Se agradece que lo veas. Te lo digo como oyente. Igual ahora cuando digas que no es para tanto, pues bueno, se cae un mito. No, fíjate. Una de las cosas que yo he descubierto de mí mismo y lo he descubierto cuando me he intentado meter a hacer más vídeos es que los vídeos requieren mucha más planificación previa. Tú si quieres hacer un vídeo bien, pues tienes que planificar qué es lo que quieres decir, qué escenas quieres grabar, qué escenas de relleno quieres incorporar, etc. Y con los posts escritos y con el podcast nunca he tenido esa sensación. Sígueme, hago mi outline un poco de ideas que quiero hacer, pero digamos que la preproducción es muy limitada. Es verdad que según vas escribiendo ideas, dices, es que aquí va perfecto un sonido de no sé qué. Pero como que te lo pide el contenido. No es que lo hayas planificado o hayas dedicado mucho tiempo, sino que dices, es que viene perfecto. O es que aquí hay una idea, ya sabes cómo funciona el cerebro, que te hace una sinapsis y dices una frase y de repente te salta una canción que hace 40 años, y voy a decir, no, 40 casi no, pero 35 fácil, que no has escuchado. Y dices, uy, ¿por qué ahora me ha venido esta canción? Y la metes y no sabes si realmente el del otro lado está haciendo la misma conexión entre la idea y la música que tú haces. Pero para ti es muy natural. ¿Tiene un poquito más de curro? Sí, obvio. Versus dar a grabar y ya está. Pero ya te digo, hay veces que tengo la sensación de que lo va pidiendo el contenido. Entonces, si tienes tiempo y no hacerlo, es como, ay, es que lo estoy dejando huérfano. Oye, una pregunta un poco más profunda. ¿Tienes un propósito? No. ¿No eres partidario de tener un propósito en la vida? Soy partidario, me gustaría. Es algo que he anhelado mucho tiempo. Y es algo con lo que me he peleado durante mucho tiempo. No he logrado definirlo. Y cuando he hecho ejercicios con intención de definirlo, siento que se me escapa, que es muy elusivo. Y me ha llevado a etapas un poco complicadas. Y me dice, oye, si no tengo propósito, pues soy como piedra mecida por el viento. Luego, tengo la sensación de que el propósito, como decirte, como que se me define a posteriori. Es decir, si yo trazo las líneas de lo que he ido haciendo a lo largo del tiempo y de las decisiones que he ido tomando, aparecen rasgos en común. Aparece un cierto sentido de dirección. El otro día estuve haciendo un ejercicio relacionado más que con propósito, con valores. Tú te pones a hacer un repasso a lista de valores y decir cuál es más significativo para ti y cuáles no. Y te das cuenta que hay algunos que te están diciendo sí, sí, sí. Y hay otros que te están diciendo no, no, no. Es decir, que sí que hay una estructura por detrás. Pero digamos que no es una estructura definida. Y yo me cuesta mucho vivir con ese enfoque de propósito y de objetivos y los objetivos lo traslado a metas anuales y mensuales. Uf, me peleo mucho con eso. Y no es que me sienta cómodo con eso, pero digamos que a medida que pasa el tiempo he ido aprendiendo a hacer las paces. Porque las épocas en las que no había hecho las paces con eso no me sentía especialmente bien. ¿Has hecho las paces con Twitter? No, o sí, no sé cómo decirte. Con Twitter he llegado a un entente cordial en el que realmente no sigo a nadie. Con lo cual he bloqueado todo el ruido que entraba. ¿Por qué ruido? También soy usuario de Twitter desde 2007. O sea, desde los primeros, desde los pioneros. La sensación de que en algún momento empiezas a seguir gente e incluso gente que te cae bien mete en tu día a día de cosas que lees muchas cosas que a lo mejor no te interesan demasiado. No sé quién habla de política, no sé quién habla de no sé qué. Y la sensación de que ese ruido en un momento determinado se me hacía tan insoportable. También por mi propia dificultad para autogestionarme. Esa cosa de, no, yo solo entro una vez al día, echo un vistazo y nada. Yo la sensación era que tenía que lerme todo lo que se publicaba y entraba cada hora. O sea, tenía el impulso. Así que decidí cortar por lo sano. Cortar por lo sano de no sigo a nadie. Y seguir publicando. Lo cual es una forma, y alguna vez me lo han afeado, ¿no? Entonces, lo estás utilizando como plataforma de autobombo y no sé qué. Pues es probable. A veces me da pena. O sea, hay gente a la que echo de menos. Pero a esa gente a la que echo de menos, el día que la echo de menos, me meto en su timeline de Twitter propio y echo un vistazo a lo que ha estado contando en las últimas dos, tres semanas y a lo mejor llego a algo con dos, tres semanas de retraso. Es una lastima. Pero sí, fue una sensación de necesitar cortar el ruido. Me pasa con los medios de comunicación. No veo telediarios, no sigo noticias. Pues ahora sí que entro una vez de vez en cuando al periódico por ver cómo va la pandemia y todas esas cosas. Pero con toda la situación política, con todo el no sé qué... Y luego me puse como post destacado en Twitter algo que hice un día, que fue escribir en mi cuaderno con lápiz, no discutiré con nadie en redes sociales, no discutiré con nadie en redes sociales, no discutiré con nadie en redes sociales. Lo tienes como tuit fijado. Sí. Porque te das cuenta con qué facilidad acabas cayendo en discusiones reales o imaginarias. Cuando alguien dice algo, debería decirle algo, pero no se lo voy a decir. Pero tú ya entras en el encabronamiento de por qué alguien opine, no sé qué, de algo que te van y te viene. Entonces, en ese ejercicio de intentar quitar ruido e intentar ser más consciente de lo que meto en el botijo, que es una metáfora que me gusta mucho, lo del botijo, que tú todo lo que das a los demás depende de lo que metes en ti mismo. Entonces, es como el agua de un botijo. Tú no puedes dar agua fresca si no la rellenas con agua fresca. Pues la sensación de que se me estaba colando mucha agua un poquito turbia. Entonces, vamos a cambiar las fuentes de alimentación y a intentar que entren cosas un poquito más curadas, un poquito más conscientes. ¿Y te vas a TikTok? Sí, eso es también para verlo. Me pasó una época en la que me salí de Twitter completamente que esa pulsión por intentar acabé en Quora y respondía preguntas en Quora. Digo, joder, pero es que es como que tener una pulsión ahí que busca su forma. Entonces, si le tapas el Twitter se busca no sé qué y ahora se busca el TikTok. Sí, eso es para verlo también el TikTok. Que conste que os he escuchado a Alberto Mayo y a ti en el último Diarios de un Nomad y me he hecho un TikTok yo. Voy a ver, voy a ver porque hay mucho, tengo mucho, mi hija, mi hija tiene, bueno, es una historia larga la del TikTok. Yo tenía antes mi cuenta con mi nickname en TikTok y era ella la que gestionaba esa cuenta. Al final, en un día de guardia baja me dijo, Aita, déjame poner mi nickname personal. Lo puso el suyo. ¿Qué te lo robó? Me lo robó. Puso su nickname, ese nickname mío se ha quedado vacío hasta ahora, hasta el otro día que lo estoy. Y digo, entonces yo estoy detrás de ella, pero enséñame que me tienes que enseñar a cómo se hace un TikTok. Un mentoring inverso, claro, esto es lo que toca. Pero sí que es cierto que fue un poco escuchándose a ti y a Alberto hablar sobre el TikTok y vi que estabais los dos en TikTok y dije, bueno, vamos a darle un... Las herramientas hay que probarlas. Hay que probarlas y hay que... Fíjate que es curioso porque yo tuve una época, pues eso, hace 10, 15 años donde probaba todo, o sea, nuevo servicio, pero estaba más metido en el mundillo de ha salido una app nueva, pues me meto y me registro mi usuario y yo era Raego en todos los lados. Y la muestra es que ahora en TikTok pues hoy Raego 4 porque Raego está acogido ya desde hace siglos. O sea, que has llegado tarde. Sí, sí, tardísimo, vamos. Yo hace mucho tiempo que no siento curiosidad por nada de esto. Pero es que esa herramienta es de adolescentes. O sea, ¿qué decir? ¿Está copado por adolescentes y por...? Mi hija tiene 10 años. Sí, sí, pre-adolescencia. Bueno, me pasó el otro día y se me ocurrió hacer un TikTok porque mi hijo de 14 me dijo, hey papá, me gustaría ver The Walking Dead. Uf. Yo la he visto y uf, ya no por los zombies o por la sangre o por los intestinos, sino que tiene cuestiones morales ahí pues debatibles, ¿no? De violencia, de ejecuciones, de suicidios, en fin, una cosa. Y se me ocurrió hacer un TikTok poniendo, mi hijo me ha pedido esto, no sé qué hacer, ¿qué opinas tú? Y se me ha llenado de niños con 12 años, yo lo veía desde los 7, yo lo veía desde los 8, déjale, y es una sensación de estar hablando con este señor, con bastante respeto a la mayoría lo están haciendo, es decir, pero sí es una sensación de estar en un mundo distinto. Sí que es cierto que mi hija me puso cara así como, ¿te has hecho un TikTok? Yo no te conozco, a mí no me mencionas que yo no te quiero conocer. ¿Cómo es eso? Pero es curioso que una vez que te metes encuentras cada vez más gente de, hay gente que ya con la veintena empieza a pedir perdón, perdón por estar en TikTok, pero cada vez hay más gente de 30 y de 40 y de 50 que se lo toman como una forma de, yo no sé si a ti te pasa, pero yo creo que la visión con la que nos ven los adolescentes a nosotros es completamente asimétrica con como los vemos nosotros a ellos. para nosotros no hace tanto tiempo que nosotros éramos así y de hecho en muchos aspectos pensamos que seguimos siendo, podemos ser idiotas, podemos grabar vídeos haciendo el tonto, podemos hacer y sin embargo para ellos parece que eso está como en otra dimensión. Hay una distancia muy amplia, sí, sí. Claro, entonces yo me veo ahí y decir, oye, puedes hacer un doblaje de un, pues no pasa nada, no pasa nada. Habrá gente que se haga de cruces, diciendo, este señor donde qué lindo se ha caído. Oye, hay un episodio que me gustó mucho, un cuento al que hiciste referencia, bueno, no hiciste referencia, lo contaste y yo lo he contado el pasado martes 7 de abril que era el de ¿Cuánto vale tu reloj? Aquel cuento de que, bueno, pues la gente que escucha el timbre lo habrá escuchado el martes día 7, pero viene a ser con una moraleja de la importancia de estar allá donde te valoren, ¿no? Sí, es que me, sabes de estas cosas que lees, lees mucho, ¿no? Y de repente hay algo que te hace pilín y no sabes por qué, no sabes si es porque el momento vital que estás viviendo, el momento profesional, la combinación de factores que hace que a ti eso te llame la atención y a otro no. Y ese me llamó la atención mucho porque acababa de tener una conversación pues con una clienta y amiga, ¿no? Y hablaba de mi forma de trabajar, ¿no? Nuestra forma, en este caso de Alberto y mía. Y la sensación de que a medida que va pasando el tiempo vas llegando a la conclusión de que tú eres como eres y no tienes que esforzarte por encajar, sino que es mucho más productivo encontrar el sitio donde ya encajas y que es mucho más eficaz. Lo escuché también en un podcast que hablaba sobre ventas y decía el mejor vendedor no es el que consigue vender cualquier cosa a cualquier persona, sino que el que es capaz de discriminar muy rápido quién es su cliente y quién no. Entonces, con quien no es su cliente no pierde tiempo porque intentar venderle algo a alguien que no quiere que se lo vendas es básicamente imposible. Si tú te dedicas a encontrar a alguien que tiene interés en lo que estás vendiendo, vender te va a resultar muy rápido. Tú lo puedes llevar a la venta de productos, a la venta de servicios profesionales, a tu carácter, a tu pareja, a tu cualquier ámbito. Y sí que tengo la sensación de que cuando eres más joven eres más maleable o tienes la sensación de que tú tienes que cambiar, tú tienes que adaptarte para encajar en el entorno en el que estás y a medida que vas madurando dices a tomar viento. Yo soy lo que soy y lo que tengo que buscar es el sitio donde yo florezca. No empeñarme en florecer en cualquier secarral, sino encontrar el terreno fértil para mí que puede ser distinto que el de otro. ¿Esa reflexión lo dan las canas? Lo dan las canas. Creo que las canas es un requisito casi necesario, probablemente no suficiente. Hay gente a la que los años le pasan por encima sin mucho pozo y yo creo que para llegar a este tipo de reflexiones tienes que darle vuelta a las cosas. Tienes que encontrar momentos tampoco me va a poner súper estupendo de cuánto pienso y cuánto me... Pero sí que creo que hay que dedicar tiempo un poco a mirar para adentro porque si no es muy difícil que las experiencias que tienes se transformen en algo más de sabiduría, por así decirlo. Son cosas que te pasan. Mirar para adentro. No te he escuchado hablar mucho sobre la meditación. Sé que tienes un episodio que habla sobre la meditación pero no es algo que lo... No es un hilo conductor en tus podcasts como lo puede ser la productividad de la cual igual luego hablamos si te parece. ¿Qué es para ti el tema de la meditación y cómo te sirve si la usas? Yo la meditación he llegado tarde en el sentido de que no ha sido algo inherente a mí treinta y tantos años y de hecho cuando empecé a acercarme a ella era desde la curiosidad cierto descreimiento cierto rollo de ya están aquí los del incienso y el Hare Krishna y el Hare Krishna entonces era una visión un poco descreída y cómo dicen que esto empiezas a leer y empiezas sobre todo a practicar y ni siquiera una práctica muy mística simplemente el parar el respirar el observar los pensamientos el dilatar el juicio y empiezas a encontrar espacio para mí meditación es encontrar espacio no tanto espacio para tener cinco minutos en un cojín con varitas de sándalo sino encontrar espacio para ver lo que te está pasando y para antes de reaccionar tanto a nivel de pensamiento como a nivel de emoción ser capaz de meter un elemento de gestión ahí aunque solo sea el mero dilatar la reacción y acabes reaccionando igual porque a veces no puedes evitar reaccionar así pero al menos te das cuenta y al menos le pones un nombre y al menos en el después eres capaz de reflexionar sobre lo que ha pasado entonces yo creo que es una cuestión de como dices de mirar para adentro de encontrar esos ese espacio y esos momentos para autodirigirse yo digo que la autoconciencia es probablemente uno de los grandes superpoderes porque en el momento que metes autoconciencia a lo que haces a lo que piensas a lo que sientes eres capaz de moverlo por lo menos se abre esa posibilidad si te pasan las cosas de aquí a aquí sin espacio para gestionar pues no vas a poder hacer nada entonces el gestionar cómo reaccionas en una conversación con tu pareja en cómo te sienta cuando los niños hacen cualquier situación de trabajo ostras te da mucho margen de maniobra que tienes que ganártelo no es natural lo natural es que reaccionemos y cambiar la reacción por la gestión yo creo que es un beneficio para mí el principal que trae la meditación eso nos lleva a la productividad de nuevo hablas de gestión de saber gestionarnos y planificarnos hay otro otro componente importante tú hablas del GTD como método como uno de los métodos de la productividad que le dices a alguien que por ejemplo no tenga la costumbre de los domingos por la tarde-noche planificarse toda la semana o que el día anterior no se haya sentado a ver qué es lo que va a hacer al día siguiente pues que que busque qué es lo que le sirve o sea yo ahí soy muy muy posibilista en términos de de cuáles son las soluciones que cada uno tiene que implementar yo con GTD creo que es un sistema muy chulo y te leas el libro y a mí por mis preferencias personales me apela a la parte racional pero luego por la parte de los hábitos pues me cuesta yo no soy una persona muy de hábitos o muy muy organizado muy constante en mis hábitos por lo tanto tengo la sensación de que es un poco tramposo el GTD funciona si estás si tu hardware está muy orientado a que el GTD te funcione si tienes otro tipo de personalidad pues a lo mejor tienes que buscar otras herramientas más light más sencillas más adaptadas a tus preferencias para intentar conseguir cosas parecidas sin fustigarse es decir hay gente que es más creativa que organizada pues a lo mejor esa persona lo que tiene que alimentar es su creatividad y no estarse hombre pues si si por no ser organizado fallas en el pago de los impuestos pues tienes un problema pero a lo mejor no necesitas GTD acordarte que una vez al trimestre te pones un post-it en la pared y con eso ya tiras ¿sabes lo que te quiero decir? que al final ese equilibrio yo creo que depende mucho de las preferencias personales pero de nuevo igual que con la meditación viene bien pararse a pensar qué problemas estoy teniendo yo con mi con mi organización e intentar definir de qué manera o qué herramienta me puede servir para solucionar eso y si algo me sirve lo adopto y si no me sirve pues lo adapto y si adaptándolo no me sirve pues busco otro es una cuestión también muy muy ágil si quieres muy de hagamos lo que nos sirva no nos peleemos porque no somos capaces de aplicar el método perfecto yo creo que el método perfecto solo es perfecto en función de la persona no en no en genérico cada maestro ya tiene su librillo y cada uno sabe un poco lo que le vale a cada uno eso está claro hablando un poco de planificación propósitos del año tú te planificas te haces los propósitos del año algún año ¿lo has hecho? es más correcto ¿cómo se encaja un imprevisto como el actual en nuestros propósitos del año? fíjate decía que lo hice un año no soy muy de lo hablábamos al principio no soy muy muy de propósito con lo cual los propósitos de año nuevo sí que el año anterior hice un ejercicio de reflexión como de cuatro áreas que me parecía que eran relevantes pero ahí hay una frase que me gusta de quizá mi amigo Alfonso Romay es viajar con rumbo pero sin mapa saber que tú vas para allá que tú vas hacia el este y si hay un río pues tendrás que badear el río y si hay una montaña pues tendrás que buscar un paso entre la montaña y si de repente hay una tormenta y te embarra el terreno pues a lo mejor te toca dar para atrás pero sin perder de vista hacia dónde vas ¿y con qué nos hemos encontrado ahora Raúl? has hablado de río de montaña yo me pillas unos días un poco un poco regulares para eso estoy en un en un escenario de cierta incredulidad ¿no? de cierto shock de no saber muy bien qué es lo que qué es lo que nos espera de cómo en cuestión de días lo que considerábamos normal de repente es como ¿no? y no saber cuándo vas a volver a la normalidad o cómo va a ser esa normalidad o qué impacto va a tener en actividad profesional en entonces yo creo que estamos un poco a verlas caer ¿no? afortunadamente pues no hemos vivido una guerra esa sensación de que en cualquier momento te bombardean pues esa sensación de que el suelo se te mueve bajo los pies tiene que ser muy jodida y tengo la sensación de que eso es un poco lo que estamos lo que estamos viviendo y que por eso la gente reacciona de maneras tan curiosas ¿no? como aferrándose a cosas como muy concretas como comprar papel higiénico o o cantar canciones o salir a aplaudir a las ocho ¿no? estableciendo como rutinitas y estableciendo no sé patrones de conducta que ayuden a sentir que tenemos el control cuando la situación completa se nos ha descontrolado entonces como que bajas tu 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 locus de control a cosas muy concretitas ¿no? ¿qué voy a hacer hoy de comer? pues mi hermano el otro día voy a hacer pan con masa madre de no sé qué porque eso es algo que puedes controlar ¿qué va a ser de mi vida dentro de seis meses? no tengo ni idea y como me pongo a pensar en eso pues entras entras en pánico sí yo de lo que dices me quedo un poco con esa idea de que que no lleguemos a sentir la indefensión aprendida que hay en algunos que algunos pueblos tienen por ejemplo con los terremotos o con catastroses naturales que hacen que tengan un cierto estrés crónico ¿no? en esa así que bueno no sé me da que pensar eso sí cierto sí no lo sé o sea yo lo leía el otro día decía alguien en LinkedIn todos sabemos que hay mucha gente haciendo cosas completamente inútiles en el ámbito del trabajo estás planificando un evento a celebrar en junio cuando sabes que en junio la probabilidad de que ese evento se realice es muy pequeñita que estás actualizando el plan de marketing que hiciste a principios del año o no sé qué o que estás sacando una campaña pero es por la sensación de hacer algo es que si no te quedas colgado de la brocha y ahora qué y en ese sentido yo envidio un poquito a las personas que están metidas en un ámbito más corporativo donde alguien en no sé dónde ha establecido un plan por el cual hay que seguir estas cinco cosas y todo el mundo se pone en actividad que yo los miedos de fuera digo yo creo que lo que estoy haciendo no vale para nada pero estáis haciendo cosas estáis entretenidos y eso es mejor que estar comiéndose la cabeza lo cual tiene su punto también da la sensación de que nos hayan obligado a salir de nuestra zona de confort y el tema es qué opinión te merece la expresión salir de la zona de confort no me he peleado con esa fíjate que es una de las cosas de las que la gente se ríe cuando habla de o en hablar de coaching o hablar de este tipo de cosas y es como una frase manida y obvio como cualquier frase manida pues si la usas hasta la caricatura pues es reisible pero creo que es real yo una de las cosas a las que me llama mucho la atención es el aprendizaje y el aprendizaje es inconfortable por definición si tú tocas la guitarra y lo que te dedicas es a tocar la canción que ya sabes tocar pues no estás aprendiendo cuando aprendes es cuando intentas poner un acorde nuevo y poner un acorde nuevo hace que al principio te sientas torpe te sientas que los dedos te duelen sientes que es imposible que yo haga llegar el meñique hasta este traste es imposible lo vas haciendo lo vas haciendo lo vas haciendo y de repente lo que era tu zona de confort se amplía y entonces a partir de un momento determinado ya lo que estaba fuera está dentro y lo haces crecer a mí es una metáfora que sí me parece me parece útil no compro tanto los milagros solo ocurren fuera de la zona de confort no soy muy muy místico en eso pero sí creo que si nos limitamos a hacer lo que ya sabemos hacer pues no hacemos nunca nada nuevo y que hacer algo nuevo siempre es incómodo desagradable te da cosita y que hay que pasar por ahí porque la única manera de llegar a incorporarlo en tu zona de confort es haber pasado por esa incomodidad previa hablando de aprendizaje como hablas tienes olvidado o incluso yo mismo me había olvidado de preguntarte por Skill of Ment el podcast que es que tiene su subtítulo de aprendizaje y desarrollo eficaz de habilidades que qué importancia le das a la acción del aprendizaje en tu en tu vida profesional y vida personal pues fíjate de hecho el podcast Skill of Ment y todo lo relacionado con con él nació un poco de esa inquietud de esa sensación como decíamos de salir de la zona de confort y sobre todo de que si no lo haces tú no lo va a hacer nadie por ti esa sensación de que en el ámbito profesional tú llegas a trabajar en el ámbito que sea y las habilidades que tú lleves pues bien están y te van a demandar otras y a lo mejor te pagan un curso pero pagarte un curso no te va a hacer aprender solo aprendes en la medida en que tú tomas la decisión de aprender y haces el esfuerzo necesario para aprender y tomas las riendas de esa realidad y cómo si miras hacia atrás la sobre todo en el ámbito educativo y académico no te enseñan a aprender te dan un montón de conocimientos te van haciendo exámenes te van certificando que has conseguido determinados niveles de no sé qué pero acaba ese proceso y tú te quedas solo y si te quedas solo y no eres consciente de que tienes que desarrollar tus habilidades tu valor profesional se estanca y las oportunidades profesionales que puedes aprovechar a lo largo del tiempo se estancan yo hay una frase que me gusta utilizar que es que cuanto más habilidades tienes y más desarrolladas están más probable es que tengas suerte no es determinista no es que si yo consigo desarrollar estas habilidades voy a conseguir un trabajo o voy a conseguir no sé qué pero es más fácil que puedas encontrar una oportunidad en la que salir bien parado que si vas con tu set de herramientas básico entonces esa sensación de que eso es digamos el único camino que uno tiene y volviendo a lo de la zona de control o la ilusión de control que teníamos antes yo no sé qué me dé para el futuro pero sé que por lo menos lo que esté de mi parte lo que tenga que ver con yo estar preparado lo voy a hacer y luego oye si viene una catástrofe y lo que hacía falta era no sé ser sanitario mira para eso no me formé pero a lo mejor hay otra serie de cosas para las que sí y cuanto mayor es el abanico de herramientas que tengo pues mayor es el número de situaciones de las que puedo salir bien parado y esa conciencia primero hay que que despertar a eso yo creo que mucha gente sale del sistema educativo muy anestesiado muy a mí que me formen esa es una frase a mí que la empresa me forme a la empresa le cuesta dos duros despedirte y contratar a alguien que venga formado de casa ¿cuál tú mismo? juego qué miedo ya ya pero lo que hay el tomar esas riendas y el empezar a ver cómo es la mejor forma de formarse y de aprender y hacerlo ya de adultos donde ya tienes otras responsabilidades y tienes familia y tienes poco tiempo y tienes un trabajo y tienes no sé qué cómo hacerlo de la forma más eficaz posible pues fue el origen de todas de todas esas reflexiones bueno hablando de aprendizaje como estás hablando y de reflexiones ¿con qué te quedas? ¿con el aprendizaje informal o con el formal? informal siempre fíjate y eso que tú eres tú gestionas programas de formación formales bueno no llegan a ser programas más cursos pues decir oye pues vamos a hacer un curso sobre feedback o eficaz o un curso sobre metodologías ágiles más ceñido más que un programa de larga duración en algo concreto pero pero sí creo que el aprendizaje es muy subjetivo muy individual depende mucho de la lo que cada uno traiga a la mesa de lo que cada uno quiera conseguir entonces el mismo curso yo siempre digo que cuando das un curso si hay 20 personas delante están viviendo 20 cursos diferentes aunque tú digas lo mismo por eso experiencias expectativas lo que quieren conseguir es diferente y cuando sales del curso no has terminado depende de lo que uno quiera poner en práctica de lo que uno quiera leer de qué proyecto quiera abordar a mí hay un el otro día me puse a hacer una excel una excel un poquito compleja con algunas fórmulas yo no yo no he hecho un curso de excel propiamente dicho de 800 horas donde he aprendido todas las funciones y ya yo cada vez que me encontraba con un problema google ¿cómo hago esto? y buscas y un tutorial y un no sé qué y aprendes a resolver la micro dificultad que estás encontrando y con esa micro dificultad pum a mi mochila de herramientas es que no tiene sentido es un gran desperdicio de tiempo el meterte en un curso de 800 horas cuando ni siquiera sabes muy bien qué es lo que quieres resolver o cuando te das cuenta que lo que querías resolver lo puedes haber resuelto con una sesión de tutoría de una hora o de cinco horas es mucho más eficiente pero requiere tomar las riendas hay una frase que me gustaba también que decía que a veces pensamos que el aprendizaje es un tren en el que tú te subes y te llevan cómodamente y el aprendizaje se parece más a una barca de remos en el que eres tú el que tiene que ir remando no hay un tren en el que te subas y te dejen cinco meses después ya formado si tú no has dado si tú no has remado no te has movido del sitio por mucho que hayas pasado X horas asistiendo a una clase o haciendo click en test online lo importante lo importante es saber si alguien que coge los remos ha remado antes en qué tipo de embarcación y qué tipo de conocimiento tiene respecto al remar para un poco medir el aprendizaje significativo tú hablas del método bueno de las siglas KWL que hay que explorar qué se sabe antes de una formación sí es un poco lo que decía antes que cada persona cuando llega a una formación hay cosas que ya sabe sobre todo cuando estás hablando de adultos todos tenemos muchos años muchos tiros pegados muchas experiencias muchos entonces intentar hacer como que eso no existe es casi ridículo al contrario si tú construyes sobre lo que cada persona ya trae el aprendizaje es mucho más eficaz porque él mismo se da cuenta de los huecos que tiene de 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 cosas que les han funcionado en el pasado de de cuáles son sus inquietudes entonces esa parte de lo que yo sé es muy relevante igual que la del qué quiero saber cuando tú vas a una formación o vas con un objetivo muy claro o lo más probable es que pierdas el tiempo digamos que cuando tú te pones a pensar en para qué quiero yo esto tu radar se activa y tu capacidad de ordenar el aprendizaje imagínate que tú quieres aprender italiano no es lo mismo aprender italiano en genérico porque yo quiero aprender italiano a yo quiero aprender italiano porque dentro de seis meses Dios lo quiera podemos hacer un viaje a Italia y quiero defenderme en un restaurante quiero entender lo que dicen en el aeropuerto y quiero claro cambia radicalmente tu enfoque del aprendizaje y a lo mejor te enfocas más en vocabulario o a lo mejor te enfocas más en practicar una serie de frases y que se te entienda y no te metes en gramática aprender como se dice el subjuntivo de no sé qué esto no me interesa ahora si no sabes para qué dices bueno yo voy al curso y lo que me den es muy poco muy poco eficaz muy poco un uso bastante poco eficiente de tu tiempo de tu energía y muchas veces de tu dinero ¿sabías que era el coaching cuando te formaste como coaching? ¿como coach? no ¿y qué te ha aportado? me he pasado un poco como con la meditación tenía ese ese concepto del del coach vende motos palabrería que es esto sin embargo mi amigo Alberto él sí está sí está formado como coach y ojo le tengo estima no me parece un cantamañanas y si él habla del coaching y le parece algo interesante pues voy a dedicar de hecho dediqué un lo llamo un periodo de aprendizaje voy a dedicar X semanas a centrarme en esto y voy a leerme un par de libros y voy a intentar entender de qué va esto y hijo me aportó mucho me aportó una forma de enfocar el comportamiento como bastante guiado eso en términos de cuando yo estaba leyendo sobre coaching y entendiendo qué significa y decir vale pues parece que tiene sentido luego cuando lo empiezas a practicar flipas yo me acuerdo las primeras conversaciones de coaching que yo tenía era con más miedo que que voy a preguntar pero no sé qué esperar qué esperan de mí me hice una chuletita de posibles preguntas que yo puedo hacer con mucho miedo con mucha sensación de salto al vacío de aquí no hay nada yo no tengo esa capacidad y de repente el ver como efectivamente con con una serie de preguntas la gente empieza a hilar y para mí la frase que es brutal nunca me lo había planteado así cuando alguien dice o estoy pensando mientras hablo y dice pero si yo no he hecho nada básicamente yo he hecho dos preguntas y me he quedado callado y miran y la escucha reflexiva y todas estas cosas y ves como la gente es capaz de introducir cambios y cosas que les estaban tenían ese quiebre que dice Echavarría y lo enfocan de otra manera y dices pero si simplemente yo te he puesto la linterna en un par de sitios y tú solo te has orientado entonces me parece me parece una herramienta muy muy llamativa y desde luego ha cambiado mucho mi percepción original con respecto al concepto y a la práctica la fe del converso que decíais en sí más papista que el papa me haya vuelto sí sí es una cuestión fíjate además lo veo una de las cosas con las que me peleo mucho es con esa parte de la certificación hay que estar certificado y hacer un curso de no sé cuántas mil horas y hacer no sé cuántas y yo creo que las nociones básicas del coaching están a disposición de cualquiera y el poder tener una conversación con cualquiera con un compañero de trabajo con un amigo con una pareja como dice mi amigo Alberto esto en casa es el sitio más difícil de ponerlo en práctica probablemente tiene razón pero el abordar las conversaciones desde una perspectiva de coaching creo que es algo que podría tener cualquier persona a su disposición es una forma distinta de enfocar las conversaciones y las relaciones en muchos casos desde el yo tengo razón y te voy a explicar por qué tengo razón y por qué deberías hacer esto y por qué tal a eso que Chevarria llama la ética del respeto el entender que el otro es perfectamente libre en sus decisiones y que todo lo que hace es coherente consigo mismo y que tú no puedes imponerle tu visión a los demás que es jodido de hacer el restringir tu intención lo que más cuesta es lo que más cuesta porque tú lo pones en perspectiva personal y dices lo que me ha valido a mí te tiene que valer a ti porque tú tienes que hacer esto tienes que hacer lo otro y eso no es coaching claro y lo que te va a venir bien y no sé qué entonces el abordar las cosas desde ahí solo ese cambio de paradigma ya te abre un campo de conversaciones diferentes y de relaciones diferentes que yo creo que todo el mundo le vendría bien pero aquí ya estoy otra vez dando recetas incorporar yo también te reconozco que ese descubrimiento de la mayéutica y del preguntar y el dejar que el otro y el de sostener la pregunta y el silencio quiero decir que eso son herramientas súper útiles e interesantes que las descubres pues eso igual formándote o bueno cuando dices tú igual que está al alcance de todos pero bueno que hay que alguien tiene que abrirte un poco los ojos si te tienen que guiar yo creo que esa parte de guía una de las cosas volviendo al aprendizaje una de las cosas que digo es que todo aprendizaje es autoaprendizaje lo cual no quiere decir que lo tengas que hacer tú solo digo que es autoaprendizaje en la medida en que depende de ti el explorar fuentes depende de ti el buscar y el aprovechar sacar provecho de todo lo que haces y de las actividades que haces pero parte de muy importante del aprendizaje es encontrar un maestro o alguien que te guíe alguien que te va abriendo los ojos alguien que te va recomendando alguien con quien contrastar dudas yo creo que todo eso es muy muy relevante para eso también tiene que querer ser maestro que es importante no por mucho que tengas un referente no tiene que tiene que haber ahí una una sí pero fíjate que a veces el maestro ni siquiera es consciente puede ser tu maestro alguien que murió puede ser tu maestro un libro puede ser tu maestro cosas que que ves por ahí pero sí el tener una voluntad de contraste de las cosas que yo voy y si aparte tienes alguien que tiene la voluntad de ayudarte pues miel sobrejuelas y de llevarte la mano pero también creo que los maestros van y vienen y que eso de que cuando el alumno está preparado el maestro aparece pues sucede varias veces a lo largo del tiempo y hay veces que un maestro te deja de ser útil y encuentras a otro y eso no significa que el otro fuese malo significa que para el periodo que tú necesitabas o para lo que tú necesitabas pues ya te ayudó y ahora buscas otro que te cubra otras inquietudes todo es compatible te voy a decir que me definas tres maestros un libro una película y una serie vale como esto me lo habías dicho a priori no voy a hacer como me lo estoy pensando lo único lo único que te he dicho mira serie serie me gusta mucho el ala oeste de la Casa Blanca me gustó me gustó mucho cuando la vi me gusta porque muestra bueno pues esa parte del poder y de con una con una perspectiva muy humanista no porque las decisiones que toman sean humanistas sino porque hay un humano tomándolo hay un grupo de humanos tomando entonces las contradicciones la parte de que lo que aparentemente es serio y formal pues por detrás pues tiene muchas muchos otros elementos en fin y se tratan temas pues de actualidad temas morales en fin tiene mucha mucha historia como película me peleo más porque no soy no soy mucho más mucho de mitificar pero pensando me gusta mucho Cadena Perpetua me gusta mucho la sensación de que sí de que a veces la vida te pone en situaciones en las que tú tienes que hacer lo mejor que puedes y eso no significa de que vayas a salir bien librado de todo y a veces te toca aguantar mucha mucha mierda pero entre ese equilibrio entre la aceptación y dentro de la aceptación ser capaz de hacer cosas me parece que hay un equilibrio muy interesante qué importantes en esa película las conversaciones sí además eso que hablábamos antes del maestro como ese aprendizaje adaptarse a un contexto nuevo encontrar protección o encontrar compañía o a veces simplemente encontrar consuelo y todas esas conversaciones las conversaciones sobre esperanza sobre desesperanza sobre el arrepentimiento en fin si te pones a rascar pues hay un montón de momentos muy chul y pensándolo pues es la típica película que cuando haces a pin en la tele y la están echando pues te acabas quedando a verla casi sí o sí Braveheart y yo creo que dos o tres más son las que me acaban enganchando y luego libro no soy muy original en ese sentido me gusta los siete hábitos de la gente altamente eficaz de Stephen Covey me gusta porque de una manera muy concretita y muy con un título horrible que suena autoayuda americana que tira para atrás pero luego si superas ese prejuicio el libro tiene como yo decir cuatro o cinco siete en realidad conceptos muy básicos pero que que dan dan que rumiar y me gusta releerlo de vez en cuando cuando pierdes el foco sobre la proactividad o empezar con un fin en mente o el primero escuchar para ser escuchado en fin todas estas cosas que a veces se te olvidan en el día a día y viene bien como recordatorio muy bien recuperaré su lectura lo dejé en el capítulo uno pero bueno lo tengo de proactividad no oye qué es lo que primero que vas a hacer cuando termine todo esto bueno pues ya te hice un spoiler antes ponerme las zapatillas ponerme los auriculares y salir a pasear por las viñas uff me apetece un huevo y de hecho estos días que bajo igual a bajar la basura digo si me voy 50 metros más es que estoy ahí ya estoy ahí eres de caminar eres de caminar sí sí la poca actividad física que hago es por ahí me me gusta me me airea la cabeza me me hace estirar las piernas me rompe un poquito el día y contrasta con el estar sentado que es el el default que tengo en el día a día y sí va por ahí muy bien Raúl pues muchas muchas gracias yo sabía que esto iba a ser una gran conversación así lo ha sido me gusta cuando habláis Alberto Alberto y tú y decís bueno el que haya llegado hasta aquí perfecto y el que haya parado pues se lo ha perdido o ha tenido otra cosa más interesante que hacer fíjate pero ves cuando antes te hablaba de que cuando tienes tu propio medio el no estar sujeto al claro voy a hacerlo tal oye pues al que le haya servido pues fenomenal y al que no pues encontrará el podcast que le gustes y no pasa nada al final el gran porcentaje del asunto es que te sirve a mí me sirve yo aprendo de las conversaciones que tengo en el podcast de las que he tenido en otros podcasts y aprendo de lo que hago en el podcast entonces bueno si mi aprendizaje además sirve para que otra persona más aprenda y disfrute pues genial estamos completamente alineados en eso pensaba que iba a ser más difícil contactar contigo pensaba que sí no sé quizás la idealización de un podcast que sigo desde hace tiempo y que me aporta tanto pensaba que iba a estar más lejano el hecho de que te mande un correo y a la media hora a la hora sí vale perfecto hubo suerte porque se te coló en spam el correo y últimamente he cogido costumbre de revisarlo no solía hacerlo pero ya me he pasado un par de veces y lo que hace pues eso casi recién he entrado y dije ala no es spam a la bandeja de entrada pues bueno revisar eso revisar eso genial Raúl muchas gracias te sigo escuchando en el en diarios de un nomad muchas gracias Jorca ha sido un verdadero placer charlar este ratito hasta luego Agur